En octubre de 2023, Francisco recibió una factura de su compañía energética Iberdrola de 499 euros. Este recibo se correspondía, según la empresa, a un consumo de más de 2.000 kWh producido entre mayo y agosto en su vivienda de Cabezón de Pisuerga, un municipio de Valladolid. Lo extraño del asunto es que esa casa no era su lugar de residencia habitual, es su segunda vivienda y lleva deshabitada más de 10 años. Aunque Francisco tenía contratado el gas, el consumo era inexistente, por lo que hasta la fecha los recibos que le llegaban eran sólo de la parte fija del suministro, en torno a unos 60 euros. Consciente de que ese consumo repentino no tenía ningún sentido, el usuario reclamó Iberdrola que rectificase la factura y emitiese una nueva en la línea de las anteriores. Pero la compañía se limitó a responderle que la regularización se había producido porque el equipo de medida, el contador de la vivienda de Francisco, tenía un error y llevaba mucho tiempo sin reflejar lecturas reales. Así que por lo visto se habían tirado muchísimo tiempo haciendo lecturas estimadas y básicamente se inventaban el supuesto consumo realizado en la casa y de repente lo habían regularizado todo descubriendo que había muchísimo dinero por pagar por una casa donde no se consumía nada. Iberdrola además fue más allá. Empezó a exigir de forma constante a Francisco que le pagase la factura de los 499 euros pese a sus constantes intentos de que se emitiese un nuevo recibo que reflejase el real e inexistente consumo de esos meses. La actualización de esas supuestas lecturas estimadas se había hecho con una lectura real que no era real, era un error o un intento de tomadura de pelo. Así fue que Francisco, harto del acoso de la empresa, decidió acudir a Facua. Nos dirigimos a Iberdrola exigiendo que rectificase la factura. Esa regularización era totalmente inventada. Se le estaban imputando a nuestro socio unos kilovatios hora que no salían de ningún sitio. No los había consumido en los últimos 3 meses, ni en los últimos 6, ni en los últimos 12, ni en el tiempo que la compañía se quisiera inventar. Es más, pedimos a Iberdrola que si tenía tan claro que era correcta la regularización del consumo, aportara las pruebas que justificaran el error que les había provocado no hacer la lectura real del contador durante tanto tiempo y porque ahora de repente había un acumulado de más de 2.000 kilovatios hora. Y en realidad Iberdrola no podía demostrar absolutamente nada. La regularización se había producido porque sí, sin motivo alguno. Así lo terminó reconociendo en respuesta a nuestra reclamación. Una respuesta en la que nos dijeron ahora que la factura de cerca de 500 euros se había emitido por error. Qué casualidad que este tipo de errores siempre terminan perjudicando al usuario y nunca los reconocen hasta que no intervenimos desde organizaciones como Facua. Al poco de nuestra reclamación y de reconocer el error, la compañía Lulado a Factura ha dejado de molestar a nuestro socio y le ha emitido una nueva, normal, la de siempre, en torno a 60 euros, que se corresponde con la parte fija que venía habitualmente abonando cada periodo sin que haya absolutamente ningún consumo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.